Así es, Aníbal, con una buena alimentación, una buena hidratación y cómodamente usted y su mascota pueden viajar a lo largo del país. Aquí en el siguiente informe les comentamos. Se estima que miles de ciudadanos se movilicen por las carreteras del país este fin de año, acompañados de sus mascotas. Tengan cuenta que el animal debe tener las vacunas al día. Con relación al uso de los bozales, no es necesaria la utilización de estos mientras el animal esté al interior del huacán. Además, si va a viajar por carretera, primero debe cerciorarse de que la empresa le permita movilizarse con su mascota. Transporte de pérdidas y anillos que presten guía o soporte a personas invidente o con discapacidad visual lo pueden realizar en el vagón de pasajeros. Los viajeros también tienen su lista de preparativos para el viaje, incluso aquellos a los que los dejó el bus. Yo creo que siempre hay que llevarles agüita, la comida, una manta para el frío, la correa. Eso yo creería que es la recomendación, es para llevar uno su bendición. Lastimosamente en el terminal El Salitre no me dijeron que para traer mi perro necesitaba un huacán rígido. En el caso de las aerolíneas, Avianca reveló al tiempo que para febrero tendrán una nueva política de manejo de mascotas. Estos son los requisitos. El cliente tiene una discapacidad emocional, psiquiátrico o mental reconocida. La compañía del perro para el cliente es necesaria durante su trayecto aéreo o para las actividades que el cliente vaya a desarrollar en su destino. Identificar tipo de animal y raza. Estos son los que combinen durante su trayecto aéreo o peor y todo de su trayecto aéreo o rostурor mental. Gracias.